Al pelotazo para Viruta, va para Viruta, llega el cruce, la tiene, le pega el arco, Meiza va a gol, gool, 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 independiente Maxi Meiza, que remate metió, pone ese gol de rigorio, el presidente está ganando el clásico, atención que va independiente, Menudo sude la ciudad, árboles de fuego, para Navidad, Trellas que destellan en la noche azul, abullada estrella, vieja cruz del sol, Los globos ahora se excitan Siempre a frente a la ley Deja cuando el pila de partido Cuando se hira atrás y te veniste en la mesa Cuando está un marco en el mundo Vente el poder Cruzar la ciudad Vente el suelo De justicia y libertad Deli Domínguez toca de primera para el Viti Buen toque del Viti de primera De primera que viene Mesa va por adentro Fernández para la mesa Gol 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 Los 14 minutos A un toque Defendió Mesa Dependiente 1 Atlético Tocó más 0 Golazo 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 Bravo Barco Se abre el balón al punto ¡Cuidado! ¡Gol! 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 Independiente libre está la mesa Señora, sí, señores, el rojo Sánchez Minho, tagle a Fico Tagle a Fico Gol Gol Sánchez Minho, el torito Abierto el arco Maneja la pelota al rojo Marco, Marco, cara y se va Marco, tira al centro Pesa Gol 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 De 100, de 100, de 100 La independiente de la mesa del mario de Copas Señora, sí, señores Va a sacar la pelota a Chávez, se la robó Leandro Fernández, atención que viene el rojo para el segundo Para dentro a Mesa, ahí está para Mesa, lo tiene Gol Gol Mesa, gol De Independiente, se equivocó Chávez, lo pagó carísimo Argentinos Aparece Mesa, que factura, marca el segundo, Mesa por Independiente 2, Argentinos 0 Gol Mesa, a dar un paño Va Mesa, Mesa, a dar Mesa Gol ¡Gol! ¡Gol! Independiente Lo hizo Mesa Independiente 4 ¡Gol! Colocar al arquero, lleva Mesa Por arriba Chávez ¿Qué? Mesa Es Mesa Es Mesa Mesa Sí Mesa